Si una película tiene el don de quedarse grabada en nuestra memoria, no es solo por sus imágenes, sino también por su música. Y de eso sabe mucho Karin Cielinski, compositora peruana de películas como Willak Pirja y El Corazón de la Luna. Ella es la invitada de hoy en nuestra secuencia Todos Somos Estrellas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karin Cielinski y soy compositora de música de cine. Hola, ¿qué tal? Un compositor cinematográfico se encarga de crear toda la música incidental de una película. Se encarga de todo lo que es la banda sonora musical y de narrar con su música la película, justamente. A veces el director viene ya con una idea de sonoridades, por ejemplo, no sé, trae alguna referencia o que puede ser alguna película o alguna música. Hay directores que me pasan como que, no sé, diez links de Spotify de distintas cosas que no tienen nada que ver la una con la otra, pero es un tema de generar sensaciones. Entonces, yo lo que tengo que hacer es reinterpretar todo eso o esa visión que tiene el director y crear como que algo que tenga como que una personalidad propia que aporte a la película, que aporte a la imagen, pero que a la vez tenga como que una propia sonoridad. Lo más importante es tener una buena máquina que te soporte como que tanta información. Para mí es mi rinconcito de composición. Mientras uno, o mientras que un compositor audiovisual más versátil sea mejor, o sea, si puedes trabajar en comedia, puedes trabajar en terror, o puedes trabajar en cine de autor, o puedes trabajar en dramas, o qué sé yo. O en documental, o sea, en realidad, mientras más amplio sea tu espectro de trabajo, o qué sé yo, es mejor, ¿no? Porque vas a poder trabajar más proyectos. Esto es un aprendizaje todo el tiempo, ¿no? O sea, cada proyecto a mí me trae una cosa nueva, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Willak Pirka, yo nunca había trabajado con músicos que no leyeran partituras, por ejemplo. Entonces yo hice, estoy emocionada de mis partituras, y claro, viene Chimango Lárez, que es un súper músico, que es natural, que es innato, que es un músico andino. Y claro, le pongo la partitura y más o menos me la tiró por la cabeza. No me la tiró por la cabeza, pero fue como un, oye, o sea, no. Y claro, yo tuve que entender que en verdad tenía que dejarlo fluir. Y llegó el limpiador por un amigo y ese proceso fue muy intuitivo, ¿no? Porque yo, obviamente, después he seguido una especialización en música de cine, qué sé yo, y ya he cogido herramientas y técnicas y cosas, pero ese primer trabajo fue, o sea, lo que me fluyó, ¿entiendes? Lo que yo sabía como músico de lo que yo había estudiado, pero digamos que era lo que yo sentía con la imagen y con la historia y lo que me fluía entre las herramientas que yo sabía utilizar en ese momento, ¿no? Y a la película le fue muy bien, a la banda sonora también le fue bien, a mí me nominaron a los premios Platino, me acuerdo, y gané un par de premios afuera. Y no sé si fue eso específicamente, pero lo sentí como una señal, ¿no? Como que dije, oye, de repente sirvo para esto, ¿no? No se vio. ¿Estás ahí? Hay proyectos que son más complejos que otros, como El Corazón de la Luna, por ejemplo, es un proyecto súper difícil. Ese proyecto yo normalmente me demoro tres meses máximo, pues, ¿no? En un proyecto que ya me toma porque tengo que orquestar y grabar y qué sé yo y producir, pero El Corazón de la Luna nos tomó como nueve meses. Pero era una película que no tenía diálogos, súper difícil, súper compleja, y yo al principio vi todo como muy experimental. Y yo ya había trabajado con Aldo como dos veces, o sea, nos conocemos súper bien, me encanta trabajar con él. Es un director que tiene muy claro lo que la música puede hacer con sus películas. Pero yo tenía una visión más experimental que motiva de la película. Y, claro, le presenté el primero, la primera vez que le presenté fue un poco así, ¿no? También, o sea, no fue un momento tenso ni nada porque hay más confianza con él, pero sí fue como, no, esto no es. O sea, tenemos que irnos por lo emotivo, tiene que esto ser no sé qué, como si le hicieras esto, no sé, yo tengo una hijita, por ejemplo, que acaba de nacer en esa época, como si le estuviese descomponiendo a tu hija, y qué sé yo, o sea, de ese nivel, ¿no? Entonces yo, ¡ah, ya! Entonces me mando con todo. ¡Mándate con todo! ¡Ah, ya! Ok. Y así fue, ¿no? O sea, me mandé con todo, pues. Es un oficio que de verdad amo, a pesar de que a veces quiero tirarme por el puente, pero bueno, o sea, todo trabajo es así, ¿no? 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 Gracias.